hola aquí estamos con un nuevo vídeo y ahora vamos para la milpa abonar llevamos el abono en este caballito y aquí llevamos los instrumentos principales que son los guacales para abonar así que vamos a caminar bastante aquí para arriba pero venganse con nosotros a disfrutar de esta aventura esto no se puede estar algo liso porque llovió anoche así que estamos malos en el mundo no se es el día antes Gracias. Pues es que ahora venimos a hacerle la última abonada, lo que es a la minta. Ya es la última abonada, así que creo que ya está grande. Yo todavía que no he venido a verla, pero creo que ya está grande. Y pues como pueden ver ahorita está tempranito, está comenzando el día. Allá viene ya saliendo lo que es el sol. Aprovechamos la mañana porque así, cuando ya viene a salir fuerte el sol, ya hemos terminado. Y pues está un poco listo porque anoche yo ya fue así. Y es que mi papi no tejo porque ese caballo camina rápido. Lo que no hice es verme montada en el caballo, para llegar rápido también. No, pero pobrecito lleva el abono. No aguantaba conmigo. Y pues aquí nos toca caminar bastante para llegar hasta la minta. Pues miren que lo bonito de, lo bonito del invierno es que se puede cultivar de todo. O sea, o sea, hortaliza, y este, lo que es este, tomate, pepino, frijol, este, se puede cultivar en el maíz también. Y es que, esto es lo bonito del invierno, que se puede cultivar de esas cositas. Y lo no bonito del invierno, es que se puede cultivar de esas cositas, y hay mucho olor. Pero, es mejor que esté así, porque está fresco, no hay calor, y este, no hay, es más, este, feo lo que es el polvo, este, hasta le da uno, este, este, así como dos, cuando hay polvo, en el verano. Y en el invierno, no, este, pues ya la tierra bien mojadita. Miren que ya voy cansada, ay, si les hablo cansada, y no me escuchan bien, ay, disculpen, pero esta, se para, esta, uy, raro. Pero ya casi me llega, solo me falta, llegar hasta allá. No, 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 no. Ya casi llegan. Mi papi creo que ya, hasta llego. se ve creo yo que algo oscuro puedo ver porque esta como el camino en medio de la montaña y esta tempranito ahorita creo que las 6 de la mañana y pues llegamos a la milpa y la verdad si esta grande yo ya tenia días de no venir la vea pero si ya esta grande ya esta es la ultima volada que le vamos a dar a la milpita para que eche los elotes esta grande la milpa aqui esto ya le vamos a reventar la flor que echan la flor de cual abono es el que le vamos a echar para la carga ya para que despegue el pilote ya es la ultima volada si es la ultima para que eche el lote ella es la definitiva solo esperar a cosecha de Dios los bendice con el maicito va a ver si bueno allá esta el abono empecemos yo abonar ni siquiera ha vuelto ha vuelto por el bolso ha vuelto por el bolso ha vuelto por el bolso ha vuelto por el piso lo que es el abono pura azucar se mira no está ¿Puedo estar aquí? ¿Puedo estar aquí? Este pues Así entonces Bueno entonces voy a regresar con otro video Cuando ya ando más allá abonando Saluditos y bendiciones Y no se te olvide darle like al video